Hola, soy Blanca Herbás, atleta olímpica y vengo a contaros un poquito cómo afrontar esa temporada de invierno que viene, cómo pasar durante los meses de frío a la hora de salir a correr y entrenar. Así que nada, a venir conmigo y os cuento. A pesar de que puede parecer que el frío puede ser un impedimento y que igual no nos apetece mucho salir a correr al aire libre, para nada lo es, se puede disfrutar igual de la naturaleza, siempre y cuando estemos bien abrigados, bien hidratados y tengamos un buen calentamiento, no hay problema y podemos salir a disfrutar. El tipo de ropa para salir a correr en invierno, yo diría que principalmente los días de mucho frío, abrigar la parte de arriba, la cabeza, las orejas, el cuello con un buen buff, un gorrito ligero, luego para el torso una buena camiseta térmica, lo mismo ligera, que no te estorbe y que abrigue bien y para abajo unas mallas largas que protejan a los isquios, los cuádriceps del frío, un buen calcetín y tus zapatillas. Y los chicos, si no están tan cómodos con una malla larga y prefieren ir en un pantalón corto más suelto, pues siempre pueden ponerse debajo del pantalón una mallita corta para seguir protegiendo a los isquios y a los cuádriceps y un buen calcetín alto sería perfecto. Una vez que terminamos nuestro entrenamiento, es importante acordarnos de no quitarnos toda la ropa, por mucho que estemos sudando y tengamos calor, es el momento en el que te pones malo, así que es importante mantenerse abrigado con nuestra térmica y nuestras partes del cuerpo y músculos abrigadas. Durante los meses de invierno es bastante importante prestarle especial atención al calentamiento, al final con las temperaturas más bajas corres más riesgos de lesiones y de posibles dolores, así que es importante calentar bien y estar preparado para tu entrenamiento. A pesar de que en verano la hidratación es una de las partes fundamentales de nuestro entrenamiento, incluso si llega a suplementar con isotónicos, durante el invierno no deja de ser importante, al final la suma de kilómetros nos acaba de hacer sudar de la misma manera, así que es importante no olvidarse de mantener una buena hidratación. Y claramente evitar estos momentos del día en los que puede hacer más frío nos podrá prevenir de posibles lesiones, caídas, en el caso de que haya podido delar un poco, se hayan causado zonas de hielo y podamos resbalarnos. Así que bueno, a pesar de que a mí personalmente me encanta correr al aire libre y disfruto muchísimo de la naturaleza. Si no os gusta mucho el frío siempre tendréis la opción de un gimnasio cerrado, una cinta de correr, pero bueno yo hoy personalmente me voy a disfrutar del aire libre. ¡Ciao!